Bien chicos, comenzamos una nueva sesión, recordad como todos los comienzos de cada clase, comenzamos siempre con ritmos suaves, cómodos, que nos van a permitir siempre calentar con mucha comodidad. Recuerda, primer objetivo, aumento de pulsaciones y temperatura del cuerpo, muy poco a poco, ¿vale? Sin ninguna prisa, suave, el ritmo, lo dejamos llevar un poquito, recuerda, ritmo preferente, pierna derecha, suave, vamos a calentar la conciencia. Vamos a llevar, muy tranquilamente, acompañando este ritmo, que me da suave, pongo, resistencia, poquita o nula, dejate llevar los primeros minutos. Bien chicos, conmigo, mira, muy fácil, continuamos ahí, mira, si quieres, incluso, ven aquí, le damos un puntito de carga, solo un puntito, eh, mira, que comienzas a arrastrar, un poquito, de manera suave, calentando bien este cuerpo, sin ninguna prisa. Vamos, vamos, muy tranquilamente. Venga, síguete conmigo, eh. Mira, síguete conmigo, le damos un poquito más de cara, solo un poquito, así, simplemente, tenemos sentados, acompañando el ritmo. Venga, síguete conmigo, recuerda, el ritmo preferente, pierna derecha. Vamos, vamos. Venga, síguete conmigo, si quieres, ahí, suavecito, siempre trabajando junto el ritmo, eh. Venga, rascando un poquito, calentando bien el cuerpo. Vamos ahí, muy suavemente. Venga, bien, bien, muy suavemente. Venga, bien, muy suavemente. Bien, chicos, antes de aquí, mira, le damos un puntito más de carga, lo tenéis, y nos movemos un poquito conmigo, vente aquí arriba. Así de fácil, ¿eh? Continúa conmigo aquí arriba Venga, activando bien ese cuerpo Mira, siéntate Sigo ahí, siéntate, arrastra un poquito, ¿eh? Mira, conmigo, una vez más, vente arriba Continuamos Bien, nos sentamos Venga, me quedo aquí abajo, junto al ritmo Venga, sigo ahí, ¿eh? Porque vamos ya, mirad, un ratito más Calentando bien el cuerpo Mira, un poquito más de carga Sigo ahí, ¿eh? Mira, y ahora desde aquí, poquito a poquito, el ritmo Lo vamos a ir lavando un poquito, ¿eh? Venga, sí, sí, conmigo Sustiendo esas pulsaciones, poco a poco Venga, con el ritmo No te pido más de momento Que sigas con esas pulsaciones Venga, hacia arriba, poco a poco, ¿eh? Bueno, y vamos Siguense ahí conmigo, ¿eh? Aguantando el ritmo Calentando a fondo Mira, última vez en este llano Sensiblemente Toma un poquito más la carga Aumenta un poquito más ese esfuerzo Y oja el ritmo, ¿eh? Que lo volvemos a utilizar un poquito Siguense ahí conmigo Siguense ahí conmigo Mira, con el ritmo Movemos Venga, aquí arriba conmigo Lo tienes Siéntate Entrando Mira, repetimos el bloque Vuelve conmigo Nos sentamos Mira, una vez más conmigo Vente arriba Me siento Bien, chicos Y desde aquí Todo cambia Mira, rápidamente Ahora sí Ponemos una buena carga Cambiamos el ritmo Ritmo de escalada ya Comenzamos a arrastrar Ninguna prisa, ¿eh? Seguimos trabajando De aquí abajo Acompañándose el ritmo Siguense conmigo Continúa a arrastrarlo Siguense ahí Acompañando bien el ritmo Mira, una vez más Aumenta el esfuerzo Regale un poquito más de carga Ojo Primero montaño por delante, ¿eh? ¿Estás preparado? Ya arrastrando con energía Venga, conmigo Venga, conmigo Venga, entró tanto Así de fácil Siguense conmigo Venga, ritmo cómodo Venga, ritmo cómodo Continuamos Siguense ahí Venga, ritmo cómodo Continuamos Venga, siguense conmigo Venga, siguense conmigo Mira Bloqueamos un poquito ahora Aguanta ahí Sujetando bien el ritmo Ninguna prisa Continuás conmigo Un poquito más Mira Suéltate Y continúo trotando Venga, siguense conmigo, ¿eh? Trabajando Continuamos Y vamos Siguense conmigo Siguense conmigo Mira, conmigo Siéntate Y arrastramos Siguense conmigo, ¿eh? Siempre arrastrando Con fuerza Que nos fueste la pedaleada Recuerda que todo el trabajo No está siempre arriba Siguense conmigo Mira Arrastramos con fuerza Subo un poquito más la carga Continuas conmigo Ojo Con ese ritmo Vámonos Venga Y ahí está el trabajo Ayudándome Un poquito Con esa inercia, ¿eh? Vamos Continuamos Continuamos Siguense conmigo Continuamos Estalando Siguense conmigo Siguense conmigo Así de fácil Mantengo ritmo Trabajando Mira, contigo, conmigo Y ojo, que empezamos a trabajar un poquito más Dale Una buena carga Y empezamos a combinar un poquito las escaladas Nos movemos Con el ritmo, siéntate Arrastramos Vente arriba Siempre empujando Repetimos Bajo Arrastrando Vuelve Una vez más Arrastramos Vuelve Mira, tírate aquí arriba conmigo Sigue conmigo Mira, una vez más Nos sentamos Y arrastramos Venga, sigo ahí, siempre, trabajando junto al ritmo Venga, continuas ahí conmigo Y contigo vamos arrastrando Siempre con fuerza, eh Sintiendo el trabajo Un poquito más Mira, acompañando el ritmo Vámonos Y empujamos Ayudando los colineses y el cuerpo Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Contigo Vean Contigo Sigue conmigo Mira, ojo con el ritmo Tenemos un pequeño obstáculo Mira, bloqueamos un poquito ahora Cuerpo inmóvil Arrastrando con fuerza Sigo arrastrando ahí con fuerza Y ojo con el ritmo Vámonos Y continúo empujando Ahí está el ritmo bueno Continúo Sigue Y ojo con el ritmo, eh Y vamos a seguir empujando Mira, sigue ahí conmigo No pare Y continúo empujando Con energía Venga, sigue ahí conmigo, eh Continúo empujando Mira, conmigo Siéntate Y arrastramos Siempre con fuerza, eh Venga, pedaleada dura Y sigue ahí conmigo Con el ritmo Vámonos Continúo escalando Venga, sigue ahí conmigo, eh Continúo Vamos Mira, junto al ritmo Mira, una vez más Siéntate Y continúo arrastrando Siempre con fuerza, eh Mira, continuamos sentados Seguimos arrastrando Un poquito más Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Un poquito más Y con el ritmo Vámonos Continúo empujando Sigue ahí Continuamos Sigue conmigo Mira, junto al ritmo Siéntate Arrastramos Combinando escalada Vente arriba Repetimos Vente abajo Arrastramos Vuelves Mira Quédate aquí arriba conmigo Y seguimos ahí, eh La montaña La escalada Continúa Venga, sigue ahí Venga Manteniendo ese ritmo Manteniendo esa carga Trabajando Constantemente Venga, sigue conmigo, eh Los ritmos No son demasiado elevados Resistencia Elevada Elevada Venga, sigue conmigo Mira, atrévete Le damos un poquito más de carga Y ojo Nos movemos Siéntate Arrastramos Siento con fuerza Con energía, eh Continúa arrastrando Con el ritmo Y con el ritmo Vámonos Venga, ahí está Empujando Ayudándote con la inercia del cuerpo, eh Repetimos Siéntate Y arrastramos Continúa Continúa arrastrando Mira, conmigo Vente arriba Venga, nos quedamos aquí arriba ahora Venga, sigue conmigo Mira, nos quedamos aquí arriba Sigo trotando No tengas prisa, eh Continúa conmigo Y seguimos escalando, eh Manteniendo el ritmo Continuamos ahí, chicos Mira, el ritmo Sigue ahí Lo tienes Y una vez más Nos movemos Siéntate Y arrastramos Con fuerza, eh Que nos cueste ese pedaleo Arrastrando Mira, conmigo Vente arriba Y empujamos Continúo empujando Mira, repetimos Siéntate Arrastrando Siempre con fuerza Siempre con energía Mira, conmigo Vente arriba Venga, sigo ahí Continúo escalando Mira, ojo al ritmo Me quedo aquí arriba Y la velocidad Me la voy bajando Mira Bajo el ritmo ahora Vamos a rematar La primera montaña Por lo tanto Vamos a buscar un poquito más de intensidad Ha bajado mucho el ritmo Subo mucho la carga Ahora, mira Totalmente frenado Ayudándonos Con todo el peso De nuestro cuerpo Vamos a rematar Vamos a rematar La primera montaña Mira Mantén la carga Sigue el ritmo Y poco a poco Acelerando Hasta lo más alto, eh Subiendo esa intensidad De trabajo Continuamos Sigue Sigue Venga, chicos Diez segundos Y tenemos el primer bloque de trabajo Sigue Mira, conmigo Y la carga Vente un poquito bajo Agua, chicos Bien Rápidamente Vamos a continuar, chicos Mira Recuerda Lo que te digo siempre Puntito de carga De tal manera Que recuperes con este llanito Pero a ver Nunca deje de trabajar, ¿vale? Mira Punto de ritmo Venga Llanito cortito Muy sencillito Un minuto escaso Aquí Con ese ritmo Mira Si arranso un poquito No deje de trabajar Ya, a ver Me permite recuperarme, ¿eh? Sigue conmigo Así de fácil Continuamos ahí Venga Sigue conmigo, ¿eh? Acompañando ese ritmo Acompañando ese ritmo Pante, ¿eh? Recuperando Ya, ¿eh? Seguimos trabajando Ojo Segunda montaña La tenemos ahí delante, ¿eh? Mira Sin ninguna prisa Mira Añado carga ahora Carga de la buena Comenzamos a partir el ritmo Ritmo de escalada Lo tienes Mira Ninguna prisa por subir El primer tramo Lo hacemos aquí sentado Por lo tanto Hay que arrastrar Para sentir el trabajo, ¿eh? Mira Si es ahí ¿Queréis que vayamos arriba? Mira Va Con el ritmo Súbete Mira Te estamos trotando De manera cómoda Mira Si es ahí conmigo Con tu vamos Venga Sigo ahí En el ritmo cómodo Resistencia elevada, ¿eh? Que no hay mucha velocidad Con tu vamos Venga Sigo ahí Mira Como te decía Todo el trabajo No siempre está arriba, ¿eh? Mira Añado un poquito más de carga Y ahora Con el ritmo Me siento Y me quedo aquí abajo Pero ojo Arrastrando Creando trabajo, ¿eh? Si es conmigo Mira Continua sentado Acompañando ese ritmo Fácil, ¿no? Pero trabajado, ¿eh? Todo va a depender, ¿eh? Todo va a depender De tu resistencia Sigue conmigo Sigue conmigo Ojo Mira Le vuelvo a dar un puntito más de carga ¿Lo tienes? Vámonos Y desde aquí arriba Me ayudo con esa inercia Continua Continuamos Venga Así es conmigo, ¿eh? Siempre empujamos Continuamos Venga Así es conmigo Continuamos Mira Vamos a seguir el tiempo, ¿vale? Mira No sueltes el ritmo Y continuamos empujando Así de fácil, ¿eh? Y trabajando Continuamos Venga Venga Si es ahí conmigo, ¿eh? Continuamos Mira Estás ahí conmigo Mira Siéntate Y arrastramos Siempre con energía, ¿eh? Venga Que note Que sigues trabajando siempre Mira De manera suave Vuelvo conmigo arriba Trotamos Y ahora Cominamos escalada Y siéntate Siempre empujamos Siempre arrastramos Vente arriba Acompañando con el ritmo, ¿eh? Repetimos Arrastrando Subes Mira Una vez más Siéntate Arrastrando Vuelve Mira Conmigo Siéntate Arrastro 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 un poquito Nos quedamos Arrastrando Siempre Acompañando ritmos Chicos Siéntate Conmigo Trabajando Mira De manera suave Vente arriba Continúo Trotando Desde aquí Continúo Escalando, ¿eh? Ayudándome Con la inercia El cuerpo Siéntate Conmigo Continúo Continúo Así, ¿eh? Si es conmigo Ojo Mira Bloqueamos Aguanto Aguanto Mira Vámonos Suave Y una vez más Nos vamos a mover Estás conmigo Siéntate Arrastramos Vente arriba Repetimos el bloque Bajo Y arrastramos Vuelve Mira Quédate aquí arriba Conmigo Continúo Y ahora La velocidad La vamos aumentando Poco a poco Tratando De subir esas pulsaciones Continúo Continúo Y el ritmo no para Sigo ahí Continúo Continúo Venga Venga Sigo 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 Un poquito más Mira Si es conmigo Continúo Sigo subiendo El ritmo Y ojo La velocidad Se va Cojo aire Recuperamos Sin prisa Si es conmigo Mira Ahora Vamos a bloquear un poquito Aguanto Aguantas Aguanta un poquito No tengas prisa Aguanta conmigo Un poquito más Me suelto Suave Sigo ahí Venga Sigo ahí conmigo Muy atento a ese ritmo Chicos Ritmo progresivo Vámonos Y de nuevo Y de nuevo Junto al ritmo Subiendo Pulsaciones Continuamos Venga Venga Sigues ahí conmigo Ojo que el ritmo Continúa Venga Trata de seguir el ritmo Hasta la zona de recuperación Venga chicos 10 segundos Y recuperamos Mira La velocidad Desaparece Voy bajando el ritmo Poco a poco Ahora mira Recupera un poquito El aliento Síguese conmigo Sin prisa Continúa conmigo Suave Ahora fíjate Desde aquí Primero Vamos a subir un poquito más la carga Y ahora Sigo trotando Pero mira Poco a poco Voy aumentando un poquito el ritmo Solo un poquito Te vuelvo a activar Poco a poco Mira Sigues conmigo Síguese conmigo Mira Ojo en el ritmo Que tenemos un pequeño obstáculo Primero Vamos a bloquear Con toda esa carga Y aguantamos el bloqueo 20 segundos aproximados Y a partir de ahí Volvemos a trabajar un poquito Con esas velocidades Sigues conmigo Sigue bloqueado aún Coge aire Que sientas como las piernas queman Aguanta un poquito más Aguanta un poquito más Ojo Ritmo Acelero Y de nuevo Y de nuevo Con un ritmo excelente Ascendente Progresivo Voy subiendo otra vez El trabajo Subiendo esa intensidad Con un ritmo Venga Ritmo sigue Y ya está abierto Que la segunda montaña Que la segunda montaña Es bastante larga Mira Ahora Conmigo Siéntate un poquito Pero ojo Que no dejamos de trabajar Y a la vez Y a la vez del ritmo Sigue en progresión Continúa conmigo Mira Sigue el ritmo Ay que bueno Las piernas a estas alturas Ya deben quemar Ojo con el ritmo Mira Con el ritmo Vámonos Y aceleramos Continuamos Venga Sigue seguido Conmigo Ritmo siempre acelerando Se quedan ahí Diez segundos Y te recupero Continuamos Mira la velocidad Se va Recuperamos Manteniendo La carga elevada Bajo bastante ritmo Respiración profunda Mantengo la carga elevada Para siempre Sigue trabajando Bueno chicos Otro pequeño obstáculo Primero Vamos a bloquear de nuevo Aguantamos el bloqueo Ahí Aguanto bloqueo Aguantamos Sigo aguantando El bloqueo Ojo con el ritmo Mira Me voy soltando Y ahora Poco a poco Voy subiendo el ritmo Lo tienes Bien chicos Volvemos al trabajo activo Mira Acelero Y de nuevo Asume pulsaciones Un poquito a poquito Ritmo Sigue subiendo Continuamos Venga Sigue conmigo Continuas conmigo Un poquito más Bien Ojo eh Seguimos acelerando No paro Ahí está el trabajo Ojo Nos movemos Siéntate Arrastrando Lo tienes Vete arriba Repetimos Volves Me quedo arriba La velocidad Se va Recupera Recupera Coge aire Trata De mantener Esa resistencia Mira Poquito a poquito Poquito a poquito Vamos Incronizando Ritmo Y una vez más Subida De pulsaciones A través de ese ritmo Vámonos Venga No paramos demasiado Mantendremos siempre El cuerpo activo Continuo Sigue Mira Continua conmigo Sigo empujando Sigue La velocidad Desaparece Bajo el ritmo Cojo aire Profundamente Que vamos a seguir trabajando La montaña La sigo extendiendo Mira Controlando el ritmo Lo tienes Sigue conmigo Mantente ahí Mantente ahí con ese ritmo Que sigues manteniendo Un poquito más Ojo Volvemos a acelerar Mira Vámonos Y de nuevo Tratando de subir pulsaciones A través de esas velocidades A través de esas velocidades Continuamos Bien 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 Sigue conmigo Continuamos Y sigue conmigo Ojo Que nos vamos a mover un poquito Esto no se acaba aquí Mira Conmigo Siéntate Ahí Arrastrando Vete arriba Repetimos Vuelves Mira Una vez más Subed Me queda arriba Bajamos la velocidad Volvemos A recuperar un poquito Mira Todo lo que ha bajado el ritmo Una recuperación Buena, eh Mira Si al bajar tanto el ritmo Siente Que te quedas suelto Aumentate la carga Ahí Y nunca pierdas La intensidad de trabajo, eh Mayor o menor medida Pero siempre trabajando Mira Suave Trotando Y ojo, eh Vamos a subir otra vez Esa velocidad Vamos a subir otra vez Esas pulsaciones Mira Sigue el ritmo Poco a poco Lo tienes Fácil, ¿no? Continuamos Sigue conmigo Continúo Y una vez más Combinamos escalada Mira Siéntate Arrastrando Arrastrando Vete arriba Mira Repetimos Arrastramos Vuelve Mira Ahora Siéntate Siéntate Mira Desde aquí Mantengo el ritmo Mira Fíjese conmigo Ojo con el ritmo, eh Vamos a rematar ya La segunda montaña Lo tiene Ya estoy acelerando Poco a poco Fíjese conmigo Chicos Última puntita Larga Y arriba Y hasta lo más alto Aceleramos Continuamos Ritmo Sigue Continuamos Sigue conmigo Sigue Chicos Mira Vamos a beber un poquito Vamos chicos Vamos ya A buscar el último bloque de trabajo ¿Vale? Mira Comenzamos con un lladito No demasiado duro Por lo tanto Que tus fuerzas Que no se vayan demasiado Le damos un poquito más de carga Y simplemente Junta el ritmo Lo tienes Comienza a arrastrar de nuevo, eh Venga Sigue conmigo Venga Que recupere La vez No dejes de trabajar Mira Sigue estoy conmigo Así de fácil Con este ritmo Y un poquito de carga Tú recuperas Y a la vez Sigues trabajando Continuamos Venga Sigue estoy conmigo Siempre acompañando Este ritmo Continuamos Venga Sigue ahí Y ahora Simplemente Vamos a darle un poquito Más de resistencia Nos quedamos aquí sentados Y con el ritmo Seguimos empujando Sin complicaciones, eh Arrastrando Venga Sigue ser conmigo Continua arrastrando Un poquito Venga Continuamos Continuamos Bien chicos Y ya Vamos a buscar la última montaña Mira Meto una buena carga Y comenzamos a cambiar el ritmo Lo tienes Sin prisa Arrastramos Mira Comenzamos subiendo De manera suave Estás conmigo Mira Vente arriba Acompañando ese ritmo Lo tienes Fácil, ¿no? Así se conmigo Muy bien Bueno chicos Tercera montaña Muy cortita ya, eh Sigue conmigo Ya has visto Que el trabajo bueno Fuerte Estaba en la segunda montaña Hoy Venga Síguese conmigo Mira Continua trotando Y si quieres Incluso Bloquea un poquito Aguantamos Ritmo muy mantenido Lo tienes Sigue bloqueado Un poquito más Sigue bloqueado Un poquito más Ahora mira Simplemente Me suelto Me cojo fuerte Le doy carga Y continúo empujando Y de nuevo Acelerando un poquito el ritmo Tratando de subir otra vez Esas pulsaciones Sigue conmigo Continuamos Venga Sigo ahí Sigo ahí Sigo ahí Y el ritmo continúa Venga Sigue se empujando Continuamos Y ahora Mira La velocidad La vamos a bajar Mira Va bajando Bien chicos Y ahora Baja el ritmo Baja el ritmo Bajo subiendo Un poquito más la carga Déjate llevar Así de fácil Continuamos Suave Se va arrastrando Piensa Que seguimos escalando Y ahora El trabajo Lo vamos a pasar bajo ¿Vale? Mira Vente ahí Desde aquí Machacando el ritmo Bastante frenado Arrastrando Vamos cogiendo más ritmo Continua conmigo La pedaleada Que te cueste Trabajando Si ves conmigo Ojo Subimos Y aceleramos ¿Vale? Vámonos Venga Son series Muy cortitas ¿Eh? Aguanta un buen tirón Aguanta una buena carga Continuamos Así es Continuamos Ritmo sigue Sigue conmigo Un poquito más La velocidad Se va Cogemos aire Recuperamos un poquito Si es conmigo Continuamos Recuperando Suave Sin prisa Bueno chicos Volvemos A trabajar con las velocidades Manteniendo la carga alta Mira Sigue ritmo Síguelo Continuamos Venga Empujando Con energía Que las piernas Quemen Continuó escalando Sigue conmigo Junto al ritmo Y una vez más Vamos a recuperar Mira Pujo aire Mira No te des miedo Trabajar muy duro Durante la explosión Pero luego Siempre te recupero ¿Eh? Sigue conmigo Mira ahora Suave Continuando Trotando Lo tienes Mira Fíjate Como nos quedamos Con este ritmo Un poquito Le damos más carga Y así La intensidad Trabajo Siempre continúa Continúo Trotando Trabajando Ahí Totalmente Frenado Como si la montaña Se elevara un poco más Cada vez Mira Suave Sigue conmigo Y ahora Poco a poco Voy subiendo el ritmo Mira Estamos a las puertas del final Mira Bajo Arrastramos Vente arriba Bien Combinando escaladas ¿Eh? Repetimos Arrastramos Vuelve Mira Una vez más Arrastramos Subes Ahora Nos quedamos arriba Y ya está lo más alto Acelero Sigue Continúa Manteniendo el ritmo Venga Prácticamente Estamos arriba Chicos La velocidad Se va Pistamos carga Y nos venimos bajo Bien chicos Base principal Acabada No dejamos de pedalear Vamos a seguir pedaleando Suave Estiración profunda Vamos a recuperar un poquito Esas pulsaciones Lo importante Y a ver Vamos a buscar cierta calma ¿Vale? A ver Vamos a utilizar también Estos ritmos cómodos Estirar un poquito Todo el cuerpo ¿Vale? Venga Continuáis ahí conmigo